En los años 60, la Universidad de Stanford realizó un experimento con dos autos. Eran de la misma marca, año, modelo, color, todo era igual. No había ninguna diferencia, excepto una. En dos autos que los dejaron en puntos diferentes de la ciudad. Uno lo dejaron en un barrio bajo y peligroso, digamos de condiciones económicas bajas. El otro lo dejaron en una buena colonia donde había buenas escuelas. No era tan importante que fuera de lujo, sino que fuera un ambiente familiar, que fuera seguro. Lógicamente, el que dejaron en el barrio bajo, pues más o menos como la semana, empezaron a vandalizarlo. Le quebraron los vidrios, le robaron las llantas, lo grafitearon, le hicieron todo, 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 todo lo habido y por haber. Hasta que lo desbarataron. Pasado el mismo tiempo, fueron al otro, al que se supone que estaba en un barrio seguro. Y pues, estaba intacto, no le hicieron nada, seguía estacionado en donde mismo y no pasó nada. Así que decidieron cambiar la situación. Y rompieron uno de los vidrios de la ventana del auge. Y luego se fueron otra vez. Después de un tiempo, casi una semana, dos semanas, ya otra vez regresaron. Y ya estaban rotos todos los vidrios, ya no tenía llantas, ya igual, estaba exactamente igual que el otro auto que estaba en el barrio bajo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y la variante fue la ventana rota. Entonces, ¿qué es lo que pasaba si rompían una ventana? ¿Por qué cambiaban las cosas? El estudio llegó a una conclusión, únicamente en las cosas, en que... Si en tu casa dejas una ventana rota, pues una chapa descompuesta, o algo que estuviera en mal estado, inmediatamente después, el resto de la casa se iba a descomponer. Porque, digamos que ibas a dejar, si algo ya está mal, pues ya no te importa tanto si dejas que lo demás también se descomponga. Y después, ya con el tiempo, se vio que esto no nada más se trasladaba a las cosas, sino que también a las personas, al humor, a la simpatía, al ánimo, autoestima, etc. Entonces, si dejas algo que se descomponga y no lo cambias, no lo arreglas, seguramente todo lo demás se va a ir descomponiendo, se va a ir empiogando. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver con los animales o con mi canal o con los perros? Voy a llegar a ese punto. Solamente quería ilustrar este ejemplo, este experimento, para hablar de algunos videos que estuve haciendo. Dos videos, precisamente, que tenían la intención de llamar la atención. Y, pues, este, la idea era obtener seguidores, vistas, sobre todo, horas, horas de vistas, que es lo que me hace falta. Tomé un tema que estuviera de moda, como es la inteligencia artificial. Y, luego, le adapté un tema que estuviera relacionado con mi canal. En este caso, pues, los perros, los perros de la veterinaria. Hice un video de, ¿qué opina la inteligencia artificial acerca del problema de los perros de la calle? ¿O cómo solucionaría el problema de los perros de la calle? Y, bueno, o sea, en realidad, no me importó tanto lo que me respondieron la inteligencia artificial. Que, de hecho, pues, si seguí a este, le pregunté a dos. Que eran ChatGPT y Copilot. Y me respondieron casi lo mismo. La verdad, creo que hubo mejores respuestas y propuestas en los comentarios del video. Tan más interesante lo que se estaba produciendo, de que, pues, más vistas, más horas, comentarios, interacciones, etcétera. Que, en realidad, el mismo video. Después, tiempo después, publiqué Otto. Que era también de la inteligencia artificial, otra vez. Solo que ahora le cambié a la inteligencia artificial traduce a los ladridos de los perros. O ver la inteligencia de los perros. Todo venía en el nuevo video. Solo que ahora incluí un error. Y era que, si se fijan, yo pongo, pues, música de fondo. Para que no suene muy callado, muy serio, el ambiente, o muy seco. Entonces, pongo música de fondo. Solo que en ese video la puse un poquito más alta. Me llevaron los insultos, o más no puse, que no se entendía lo que decía. Que mejor la inteligencia artificial debería de ayudarme con mi contenido. Que me tradujera mis ladridos. Y cosas que incluso empezaron a escalar. Y que se fueron, incluso, salieron de contexto. Ya me estaban insultando, me iban a, pues, amenazando. No sé, ahora sí que pasaron un montón de cosas. Que no voy a repetir, simplemente. Dije, bueno, esto ya se está saliendo del control. Ya se cumplió el objetivo. Para ver qué pasaba, para qué interactuara la gente. Y de hecho, interactuó mucho más que en el primer video. A pesar de que, por ejemplo, hasta la fecha tiene 10.000 vistas. El primer video. Que, pues, llevará tres semanas, un mes. Ese, el segundo video. Digamos, tenía un adeptivo. Con un día, alcanzó las 1.500 vistas. Y simplemente, pues, este, lo pausé. Ahora sí que lo puse en privado. Y ya no quise, este, continuar. Porque sí, ya estaban escalando mucho las, los insultos y todo. Que en realidad no era para tanto, sinceramente. O sea, simplemente, bueno. Había un problema en el audio. Pero, pero así como, para ya amenazarme y cosas así. Sí, la verdad se, se escaló más. Pero aquí, ¿qué pasaba? Era en la ventana, una rata. Dentro del video. Una ventana rata. Imaginar. Que, si, por ejemplo, lo comparas con el experimento de los autos. La ventana rata le da permiso a la gente. De, vandalizar. De, de hacer cosas negativas. De expresar. Desquitar su furia. No es mi intención manipular a la gente. Yo no soy así. Simplemente tomé estadísticas. La ciencia. Quiero que analices. Antes de que des una opinión. Favorable. No es mi opinión. No es mi opinión. No es mi opinión. Si hay algo detrás de él. Si hay un experimento. Y si eres parte de él. Si en realidad. A lo mejor no es ni siquiera. Tu opinión. Simplemente es. Alguien quería que tú interactuaras con eso. Y si lo pude hacer yo. Que soy un veterinario. Que nada más. Pues este. Quería vistas. Y que no sabe nada de esto. Imagínate lo que puede hacer. Una persona que se dedica a esto. Que cobra por esto. Y que lo contratan. Políticos. Mercados de anuncios. Programas de televisión. Realities. Etcétera. Checa. Si eres un experimento. O si de verdad. Estás. Siendo parte de. De algo original. Si es tu opinión. En realidad. Ahora vamos con los animales. Bueno. Mucha gente dirá. Yo quiero ser parte de. Algo. De una manada. De un grupo. Las manadas. Por lo general. Son organizadas. Tienen un rol. Bien definido. Están mucho mejor organizadas. Que los humanos. Por eso es tan fácil. Manipular al ser humano. Yo digo que el ser humano. No se parece un poco más. A las cebras. Que tratan de confundirse. Por eso tienen las rayas. Por eso que. Pues en realidad. No se camuflan. Simplemente se confunden. Pero entre ellas mismas. No entre el paisaje. Para qué. Para dejar afuera. Las más débiles. Y que. Que sean víctimas. De depredadores. Eso es lo que hace. En la sociedad. Tratan de cubrirse. Dentro de. Un grupo. Y no importa. Si. Alguien más. Pues. Son. Digamos. Los depredadores. Que. Pues que toman. A su presa. Dentro de ese grupo. Lo mismo pasa. Con los borregos. Es decir que. Van con la manada. Y simplemente. Hacen un grupo. Tratando de estar. En medio. Y los de las rayas. Pues. Son los que salen perdiendo. Entonces. Yo soy. Edgar el veterinario. Y tú. Eres parte de un experimento.